Pinche icono más pintero a la mierda Que onda gente, estamos aquí con este pinche pase Que ya estaba un puto caro porque el peso no rinde contra los rayos Points, no mames rayos, no mames, pero bueno, no venimos a hablar de eso Valió la pena o no el pinche pase del mundial, pinche pase del mundial Vamos a verlo Primero vamos a hablar de esta, vamos a abrir esta basura De cápsula de disc, ¿Por qué tiene esta cápsula Black? Puras pendejadas, iconos bien feos y gestos Bueno, algunos sí que necesitan bonitos A ver, vamos a ver, vamos a abrir los 8V, ajá Jugoso ¡Sí se puede! Ese está más como para apoyar a tu equipo Jugoso otra vez, güey Mira el MSI 2016 que a nadie le importó, güey, fíjate Ah, y de hecho, creo que sí te pueden salir con los repetidos, ¿eh? Sí Chale Sí, sí, iconos y gestos salen repetidos Yo tengo el icono de timo repetido Pero bueno, se pueden hacer esencia naranja Sin palabras Creo que los gestos no se pueden hacer esencia ¿Cuáles? Ajá ¿Cuáles dijo Bas, güey? Los gestos, en lugar de encantarlos, te obligan a sacar otro aleatoriamente Ah, bueno, eso sí, pero... Pinche icono más pitero a la mierda, güey Es una coronita, güey Y el centinera de pase de aficionado Bueno, ese está bonito, güey Ese fue lo más decente, yo creo A ver, gente, a ver Ya tienes 6 orbes y todavía tienes 2.566 de monedita Sí, de hecho, no voy a cambiar a la morgana, güey Abro los 6 de golpe, güey A ver qué sale Sí, abro los 6 de golpe, güey Tristana, escuadrón, güey ¿Está bonita? Esa está chida Sí, está bonita Pero ya tengo las tristanas que quiero, güey No, entonces no ¡Puta madre! Para que pongas navideño Ya la tengo, güey Catarina, campanitas letales Ya la tengo, güey ¿Ella? Bueno, es esencia Ah, mira, eso está bien bonita, güey Oh, qué la amistia, güey Casiopeya que Larry, güey No las usan una verga, güey Pero qué bonita está, güey Sí, sí, sí Deberías minear Casiopeya Sí, debería, ¿eh? Bueno, esa no está padre, ¿eh? No, no está padre el S-Real S-I-O-B, sí No Si hay algún fan del S-Real, muy su pedo Creo que el S-I-O-B Mira, te diré que el S-Real S-Real S-I-O-B No me gusta, el modelo Pero los efectos están padres Sí, es lo que te decía Y un pinche croma del Kenen, güey A la verga, güey ¿Cámara amarilla? No, el Kenen Kenen infernal, güey Mira, 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 mira Ahorita, ahorita voy a mandar Este... Ah, ya tengo tres para mandarlos a la mierda A ver, si está A ver, no está La Katarina El Kenen Y me faltaría una, güey El Graves El Graves Y ahí el Graves, gracias, Black Hola A ver, vamos a ver qué sale en la ruleta, güey Katarina, Graves y Kenen Y salió Puta madre Puta madre A ti que te gustan las aves de presa Anivia, güey No me la mames En salsa verde Anivia, ¿qué salió? Anivia aves de presa Anivia aves de presa, güey Nadie Puta, güey Nadie, güey Nadie A ver Está bien fea Es como un croma, eh A ver, su consejo Anivia Anivia aves de Arly A ver Lo cambio por puros orbes, güey O si está muy bonita la Morgana embrujada, güey Nadie me gustó la Morgana Yo utilicé mis puntos de prestigio para esa, pero Bueno, ni pedo Ahí van, gente Ni modo Y... Que está más bonito el boli, eh Nah, no es cierto Me quedó para un orbe Sí, me quedó para un orbe, güey Vamos a sacar el orbe, güey A ver qué sale, güey A ver qué sale Ya para... Ojalá te salga la bolsita Ojalá, güey Ojalá Entonces... Ah, vamos a cambiar a la Morgana Que... Se me hace muy bonita esta Morgana Está muy bonita, güey Y en prestigiosa la vi Está preciosa, güey Mira nomás Chulada, güey Y me dime, está muy bonita Ahí va, ahí va Vamos a abrir, gente Cerra ese... Antes de que abra ¿Qué creen que salga, güey? ¿Qué creen que salga? Ojalá te salga la bolsita, güey Ojalá ¡Ah, es un puto raro! ¡Ah, vamos a ver! ¡Calió la puto bolsa, güey! Me la debes, me la debes Te la debo, güey Y saca una especial Qué perro asco, güey ¿Y qué sale en esta bolsa? A ver, platícanos, Black Ahí dice, ahí dice Ponlo encima porque no sé Ahora de regla, contiene tres fragmentos de aspecto con un valor de 975 o más 60% probabilidad O cinco fragmentos de aspecto con un valor de 975 o menos Esto es de aparición de gemas de aspectos míticos Pero permanente se aplica, se multiplican por 1.5 Básicamente, si te salen tres Van a ser tres chidas Ajá Bueno Si te salen cinco Puede ser una chida O las cinco chidas O basura Ajá O gemas Así que Es una monedita Ay, güey, ahí va A la una A las dos A las tres Tres Uy Oh No lo uso, güey Pero está bien guapo, güey Puta madre, güey Güey, está bien bonito ese, güey Casadín cegador ¿Qué le salía? El casadín cegador cósmico, güey Ese es el que yo quiero, güey De hecho, a veces estoy entre Yo tengo las gemas, por ejemplo Y estoy entre Poppy o Casadín Hextech Pero preferiría la de cegador cósmico, la verdad A ver, ahí va la última, ahí va la última Ok, eso está muy culero Eso está muy culera, güey Sí, esa definitivo va a la maquinita, güey De una vez vamos a mandarla a la verga, güey ¿Dónde está? Aquí está Esta... Irelia Espera, tengo tres para hacer caca, güey ¿Esta sería una? ¿Esta sería dos? Y al Kled Y al Kled, gracias, Black Yo solo es que mandaría Porque... Sí, porque el Kled ni de a putazo los A ver, gente ¿Qué creen que salga, güey? ¿Qué campeón será bueno? Que le salga un skin de... ¿Qué campeón te gusta? ¿Qué skin andas buscando? Quisiera uno de Sejuani, güey El que me falte es Sejuani, güey ¿Qué quiero? Ya los tienes todos ¡Cállate la boca, güey! ¿Cuál te falta? El de la portadora de la luz, güey Está bien bonito, güey Ahí va, ahí va, ahí va Ah, está bien bonito, güey Qué bonita, güey, Lulo Maravilla Invernal Sí, está bien precioso Está bien bonito Sí Es como ustedes, pinches feos Pues ya ¡Listo, gente! Estuvo bien chido, güey Estuvo bien chido Igual no recomiendo este pase No hubiera recomendado este pase, güey Porque eso de estarse desvelando Y la verga, güey ¡Ay, no! ¡Qué hueva, güey! Si había misiones por desvelarse, ¿no? No Eran misiones por el... Por el mundial O sea, de verlo No era del pase como tal Ah, entonces sí Sí, sí queda bien este pase Sale, pues, gente Vamos a despedirnos Ya sé que skin te falta ¿Cuál? ¿Cuál? La de Proyectos de Joanie ¡Ah, Proyectos de Joanie! A ver, Black ¿Crees que combina? ¿Y cuál? La hashtag Ah, sí A ver, Black ¿Combina este pase o en él, güey? Pues, mira Yo creo que hubiera salido Todavía más rentable Si no hubieras comprado la Morgana Entonces yo creo que sí está recomendable Además de que los de Wars Para mí siempre son en los que Siento que Rito le mete más cosa Sí, la verdad que sí Le dan más ganas Porque es el evento que más dura Ok, tú, Beto ¿Valió la pena o no el pase, güey? Bueno, yo sí compré el pase Y a mí me valió totalmente la pena Ok Yo sí hice puros orbes En lugar de De utilizar y comprar la Morgana La Morgana la compré con los puntos de prestigio Yo todavía ahí tengo 25 puntos de prestigio Para... Me falta 25 Me falta 25 Pero bueno ¿Y tú, Rubén? ¿Qué opinas? Sí, sí Estuvo bueno Estuvo buenardo Yo junté como 3200 piezas Y lo cambié por puros orbes Puros orbes Y ya No, estuvo bien la verdad ¿Y tú, Draco? Excelente Muy enriquecedor Ese Draco siempre sabe que... Sí Nos deja sin palabras Nos deja sin palabras Sale pues... ¿Eh? Además, entre Urf y Aram Podías juntar puntos muy rápidos también Sí, sí Eso era una ventajotota Sale pues Mis chingones Nos vemos en otra ocasión Gracias Por estar aquí Recuerden darle un like Y compartir ¡Mien chingón! Listo Vámonos Vale, Rafa Adiós Bye Adiós